Parce, bienvenidos a este nuevo video de este canal colombiano llamado Suparche y en este canal buscamos generar un tipo de vitrina virtual para que hacer una compra en vehículos de segunda pues sea muchísimo más sencillo todos los vehículos que circulan en Colombia estarían aquí en este canal por eso estamos en la vitrina de Edes Autos que a ellos millones de gracias vamos entonces a tener una revisión más en esta primera temporada vamos con revisiones luego vamos con pruebas de ruta, luego explicamos cómo se hacen los vehículos luego hablamos del motor, luego hablamos de la suspensión luego hablamos del chasis, por ahora vamos a conocerlo, así rápido así es el Volkswagen Jetta modelo 2016 Parceros es un vehículo bastante conocido por las carreteras de Colombia vamos a conocerlo, estamos un poco estrechos, la idea es conocerlo, la idea es solo conocerlo luego ya ustedes me cuentan si es bueno, si es malo, si es bonito o es feo hay una caja de comentarios y ojalá por medio de la experiencia bueno tenemos faros, dos bombillos, en este caso se lo cambiaron por bombillo LED tenemos las direccionales también integradas aquí en la parte del faro y una luz diurna tenemos exploradoras también en LED en este caso y tenemos parrilla color negro y logo color cromo en las ruedas tenemos tamaño 16 pulgadas en aluminio discos para el frenado adelante y discos también en la parte trasera este vehículo tiene bastantes detalles como en negro pero los retrovisores son color carrocería y también las manejas de las puertas también color carrocería viene también con direccional aquí integrada como en la parte del espejo y son retrovisores eléctricos tenemos stop dividido aquí en la parte de la puerta de la maleta y en la nave tenemos luces aquí, aquí y aquí todas son halógenas y aquí también nos sirve para la direccional y aquí tenemos la luz de reversa parce, los sensores de reversa y la cámara en esta versión no son originales igual que la puntera, esta puntera tampoco es original esta también se la modificaron y está doble no sé si la vean bien parce, aquí tenemos la llave llave tipo navaja, tenemos tres botones bloqueo, abrir maleta y desbloqueo pero ahí tenemos por ejemplo las ventanas abiertas vamos a cerrarlas dejando botón de bloqueo presionado de una se cierran las ventanas y es más también las podemos abrir las podemos abrir como para un día de calor eso como esto que el vehículo está bastante caliente entonces para que se salga un poquito el vapor lo abrimos antes de prenderlo este vehículo es un sedán grande por eso este espacio tan gigante de almacenamiento bueno les cuento tenemos aquí arriba una luz como para la parte de la noche allí lugares de almacenamiento este es el radio original de este vehículo ahí lo ven, radio original se lo cambiaron aquí también más lugares de almacenamiento aquí abajo tenemos la llanta de repuesto que es una donita pequeña con todo el kit como para desvararnos y algo adicional es que para acostar la silla que por cierto acuesta 60-40 las tenemos que jalar desde acá bueno otro dato curioso resulta apretamos una vez el botón de desbloqueo y solo desbloquea la puerta del conductor y no las puertas de los pasajeros apretándola dos veces ahí si podemos acceder bueno la cartera de la puerta tiene como varios materiales tenemos sistema de audio en altos y medio bajos lugares de almacenamiento y los cuatro vidrios son eléctricos bueno el interior en esta versión es en tela con este diseño que están viendo tiene tres apoyacabezas tres cinturones de tres puntos para los ocupantes traseros tiene este apoyabrazo central con portavasos y además de eso tiene una puerta para ver la maleta esta puertecita bueno si acuerdan que allá adicionamos esto pues así es que se baja esta vaina para ampliar mucho más la parte de carga aquí vemos las sujeciones para los acentos isofits vamos a hablar un poco aquí en la mitad tenemos lugares de almacenamiento puerto 12 voltios más lugares de almacenamiento aquí tenemos un puerto de documentos manijas a ambos laterales adelante también lo tenemos en copiloto y tenemos una luz central también la puerta del conductor también mismos materiales aquí un poco más como acolchado tenemos bloqueo central aquí también lo tenemos en puerta de copiloto y los comandos para los retrovisores eléctricos los cuatro vidrios el bloqueo también de los vidrios y para abrir cajuela aquí lugar también de almacenamiento y audio en medios bajos y por acá tiene también los altos en la silla del conductor tenemos varios ajustes desde aquí arriba y abajo desde allí adelante y atrás tenemos ajuste también lumbar y podemos acostar o inclinar la silla para que hablemos del tablero tenemos intensidad de las luces del tablero tenemos las luces para poder prender las exploradoras hay que como que traérselo jalárselo salidas del aire acondicionado más salidas del aire acondicionado estacionarias este vehículo como les mostraba no tiene el radio original el radio original lo tiene ahí en el baúl le pusieron una pantalla un poco más interactiva con Android aire acondicionado manual tenemos aquí lugar de almacenamiento con puerto de 12 voltios aquí tenemos el botón para desconectar el control de tracción caja automática con modo secuencial tenemos portavasos por este lado un apoyabrazo central con un lugar grandecito de almacenamiento aquí tenemos dos lugares de almacenamiento con una luz para ayudarnos en la noche y podemos desconectar la bolsa de aire del copiloto que por cierto bolsa de aire aquí bolsa de aire en piloto y bolsa de aire en los laterales de los asientos aquí arriba tenemos espejo con luz para copiloto y también para piloto tenemos un portagafas aquí y tenemos también luz central y de lectura para cada uno para piloto y copiloto desde acá podemos graduar el volante en altura y también en profundidad tenemos un volante con detalles como el negro piano los comandos del timón para este vehículo ya están digamos que no no sirven porque le cambiaron el sistema de audio pero podemos controlar la pantalla allá central y podemos controlar también la velocidad crucero desde acá en el clóster de instrumentos tenemos a la izquierda revoluciones a la derecha kilómetros por hora o sea la velocidad y una pequeña pantalla con bastante información ahí tenemos datos como de consumo tenemos medidor de combustible tenemos odómetro total y parcial tenemos la posición de la palanca de cambios y un reloj parce los motores suelen cambiar bastante según países según también versiones por eso no hablamos mucho sobre motores tenemos que decir 2.500 centímetros cúbicos ahí pueden ver la distribución del motor ya si es bueno si es malo si es bonito o es feo el vehículo por medio de la experiencia ahí en la caja de comentarios me lo cuentan ustedes listo aparte me preguntan que si más adelante tendremos pruebas de ruta pues claro que si más adelante también tendremos las otras versiones de este vehículo más adelante también tendremos más camionetas más camionetas más automóviles más adelante tendremos de todo muchachos esto es un proceso si quieren vivir y ser parte también de este proceso bienvenidos si son nuevos si se suscriben si son viejos les agradecería que se pasen por Instagram y también en Facebook y bienvenidos a todos ustedes a su parche